No fijas que ya lo sé todo, soy mayor que tú Piensas que con eso voy a darme tus sentimientos Es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo Piensas que soy como aquel que burló tu emoción Sé que si te lastima no hablemos más del tema Pero algo aquí falló y para eso estoy yo Para hablarte del amor Para entrégate, si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Que llena de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Yo a tu celo estoy unido para levantarte Te amaré y cuidaré y te protegeré Y es que hasta mi vida te doy Y ahora entrégate, si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme, siénteme Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores, no me importa tu pasado Si yo te amo Vóname a mí por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento había por dentro y nada había pasado No me importa Para una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene tantas cosas bella Aborrecemos No llores niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado juntos sentimientos Ríe, mi vida Que ahora empiezo una nueva vida que nos espera Ríe Como el minero Tu coro es por mis penas Si yo te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvidarlo De verdad te lo pido El que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Adolescente Aquí estás bien lejos y no estás conmigo Yo pienso que es el destino Que gira como el torte de mi Que gira como el torte de lleno Después de darte amor Lucho conmigo Lucho conmigo conmigo con mi corazón Y me ha dado todo el mundo mío Y me ha dado todo el mundo mío Mi amor que fue sincero A pesar de un tiempo Lucho conmigo con mi corazón Es una agonía Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y ese no ser yo A pesar de un tiempo Y más no te olvido Amo el silencio y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Buscaste el placer Sin dar amor Sin dar amor Sin dar el alma Tienes que aprender a amar Tienes que cambiar A pesar de un tiempo Que no te olvido Lucho conmigo con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y ese no ser yo A pesar de un tiempo Y más no te olvido Amo el silencio y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar A pesar de un tiempo Y más no te olvido Lucho conmigo con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y ese no ser yo A pesar de un tiempo Y más no te olvido Lucho conmigo con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y ese no ser yo A pesar de un tiempo Que mantengo viva Lucho conmigo con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y ese no ser yo A pesar de un tiempo Y más no te olvido Lucho conmigo conmigo Lucho conmigo conmigo Y más no te olvido Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Por qué será que los amores prohibidos Son más intensos que los permitidos Te llenos te llenan Aunque sea con un poquito Y uno se conforma Hasta con el toque de las manos Por qué será Por qué será Que los amores prohibidos No vuelven locos No vuelven locos más fácilmente Por qué será Por qué será Por qué será Que el sabor de los besos Tienen un gusto tan diferente Por qué será Por qué será Que cuando hacemos el amor Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos Por qué será Por qué será Que es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando No nos importa Si tenemos dueño Si tenemos dueño Por qué será Que cualquier escondite Es un castillo A la hora de amarse Estos amores Tienen un encanto Que nos da esa fuerza Para aguantar Todo A cambio De un posible nada Por qué será Por qué será Por qué será Que los amores prohibidos No pegan fuerte Cuando se terminan Será por qué Hay que aguantar En silencio La herida Y simular Frente a la gente Por qué será Por qué será Por qué será Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos Por qué será Que es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando No nos importa Si tenemos dueño Por qué será Por qué será Por qué será Por qué será Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos Por qué será Por qué será Por qué será Que uno toque el cielo Mientras está pecando No nos importa Música 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 Por qué será Que si me miras Ay por qué será Y yo te digo mamita Por qué será Que las cosas buenas Se hacen más ricas Cuando son prohibidas Por qué será Que una caricia Ay por qué será Se hace más sabrosa Por qué será Si te mando un beso Y nadie sabe Con quién es la cosa Música Música Y es que los amores prohibidos Son los que nos gustan Música Música Pasa y siéntate Tranquilízate Al fin ya estás aquí ¿Qué más te da? Imagínate Imagínate Que yo no soy yo Que él soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Música Desnúdate ahora Apágala luz un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron La carta Han sido mis celos Que te pusieron la trampa Si mi corazón Te llora de pena Por dentro Pero te dejo Y me marcho Para siempre Música Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Un desconocido Que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna En un trozo de papel Un amante improvisado Un misterioso apasionado Que te dio una cita En este hotel Música Desnúdate ahora Te apaga la luz un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis manos Las que te escribieron La carta Han sido mis celos Que te pusieron La trampa Si mi corazón Te llora de pena Por dentro Pero te dejo Y me marcho Para siempre Música Desnúdate ahora Y apaga la luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Te juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que me engañas Y me hieres Y fueron mis manos Las que te escribieron La carta Han sido mis celos Las que te pusieron La trampa Fue sorpresa Para ti Hallarme en el cuarto En lugar de tu amante Valideciste Y te pusiste Muy nerviosa Te apagate ahora Y apaga la luz Un instante Amante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes En mi corazón Que llora de pena Por dentro Pero me marcho Para siempre Para siempre Fueron mis manos Los que te escribieron La carta Han sido mis celos Los que te pusieron La trampa Imagina que soy Tu mejor amante Dámelo amor Y luego adiós Muchas gracias corazón Por lo que fuiste una vez Por todo el tiempo disfrutado Y por tu sinceridad Me supiste comprender Me supiste comprender Y me llenaste de amor Por eso siempre te querré Aunque lo nuestro acabó Pido a Dios Que no sufras un tormento Y que reine siempre en ti La felicidad Gracias amor Por los bellos momentos Quiero a Dios Quiero a Dios Que se cumplan tus sueños Y aunque sé Que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Gracias amor Y aunque se pase el tiempo Vivirá Para siempre el recuerdo Gracias amor Gracias amor Por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar Que en tu senda encuentres Alguien que te sepa querer Que nunca juegue Ni haga daño A tu buen corazón Y tendrás Y tendrás En mi siempre Un buen amigo Y por siempre Puedes tu Contar conmigo Gracias amor Por los bellos momentos Quiero a Dios Que se cumplan tus sueños Y aunque sé Que lo nuestro es pasado Nunca voy a olvidarte Porque fui tan feliz Porque fui tan feliz Gracias amor Y aunque se pase el tiempo Vivirá Para siempre el recuerdo Gracias amor Por tu inmenso cariño Todo aquello tan lindo Nunca voy a olvidar Gracias amor Por los bellos momentos Gracias amor Gracias amor Y sé que es realidad Que puedo hacer Si este amor Ha llegado a su final Gracias amor Por los bellos momentos Juntos compartimos La felicidad Y ahora tu vida Ha cambiado de rumbo Gracias amor Por los bellos momentos No, gracias Por los bellos momentos Que llevaré por siempre En mi mente Maticana Maticana Gracias amor Gracias amor Por los bellos momentos Como podré olvidarte Si le diste a mi vida Calor, ternura y pasión Gracias amor Por los bellos momentos Que nadie juegue contigo Y no lastime Y no lastime tu buen corazón Gracias amor Por los bellos momentos Si no fui yo El dueño de tu amor Que seas feliz Como lo fui contigo Tu, tu, tu La mujer especial Eres tu La que yo imaginé Eres tu Mi amiga sincera Eres tu Yo, yo Tu amigo de verde Ese soy yo El amante ideal Ese soy yo El hombre que soñaste Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo El que comparte contigo El instante Y es tu amigo Pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero ser yo Siempre quiero estar contigo Siempre quiero estar contigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguir adelante Como tu amigo Como tu amigo Como tu amante Como tu amigo Como tu amante Ese soy yo Ese soy yo La persona que siempre esta allí En el momento En el momento en que tu necesitas En el momento en que tu necesitas Ese soy yo Y es tu amor Y es tu amor Y es tu amor Y es tu amor Y yo Y la mujer especial Eres tu میں Y yo Tu amigo Tu amante Hacemos de la lluvia Una canción De amante Et si mas La mujer especial Eres tu Un angel lleno de ternura Y yo Amigo tu amante Que me inspira Que me llena Que me hace feliz Tu La mujer especial Eres tu Eres tu Y yo, tu amigo, tu amante, complemento ideal en tu vida La mujer especial eres tú, mi universo entero Y yo, tu amigo, tu amante, cuando más me necesitas, soy de ti La mujer especial eres tú, y yo, tu amigo, tu amante Tu eterno amante y amigo Pequeñas cosas que vivimos tú y yo, aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos En mi corazón ha sido imposible sacarte de mi ser Aún llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía, y en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás tardada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar Yo lo consigo, ay amor, haría todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquella flor, aquella flor, aquel beso, aquel adiós No son viejos momentos, que se olvidan con el tiempo y mueren Sin una razón, ha sido imposible sacarte de mi ser Y en cada parte mía, y en el silencio más profundo Escucho tu voz y es que no puedo sacarte de mi mente Estás tardada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar Yo lo consigo, y es que no puedo sacarte de mi mente Estás tardada sin saber a mi suerte Y es que en mis sueños, estás siempre presente Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar Yo lo consigo, ay amor, haría todo por tenerte hoy Junto a mí, olvidar el pasado que nos separó Es que no puedo sacarte de mi mente He cometido un error contigo En la cual me siento aquí arrepentido Es que no puedo sacarte de mi mente No, no supe valorar tu amor Cuando crecí es tu calor Con toda pasión Y como No me pude dar cuenta De esas pequeñas cosas Es que no puedo sacarte de mi mente Ha sido imposible sacarte de mi ser y de mi piel Es que no puedo sacarte de mi mente He tratado de creerme que lo que yo siento No es amor Es que no puedo sacarte de mi mente Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Son difícil de olvidarlas Pequeñas cosas Música 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 Yo deseaba encontrar un día Motivos de llenar Motivos de llenar mi vida Sin saberlo como adivina Llegaste tú Música Alegrando con tu sonrisa Con tu magia mujer divina Con tu cuerpo, con tu hermosura Todo vivir Música Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Música Ahora que estás a mi lado Siento que eres lo anhelado Quiero saber si por siempre conmigo estarás Música Aparece tan santo en mi alma Con tu frágil y sutil figura Y me hablan cosas tan lindas que me haces feliz Música Te quiero Te quiero Te amo Te extraño Te extraño Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Música Con tu mano Con tu mano ya no estoy solo Voy andando feliz Y todo Me parece ahora más lindo Cuando tú estás Música Caminaba en las calles tristes Todo me parecía simple La alegría de las personas no era en mí Música Te quiero Te amo Te extraño Te extraño Te extraño Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Música Quiero que cuando te desee No te importe si es que llueve o truene Solo quiero que tú me prometas que al instante estarás Música No me abrumes con tus preguntas De por qué esto estoy sintiendo Te lo juro que si lo supieras no era más feliz Música Te quiero Te amo Te extraño Te extraño Te extraño Te extraño Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Música Ahora que estás a mi lado Soy muy feliz Música 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 De noche y de día te amo Música De noche y de día te extraño Música De noche y de día te llamo Soy muy feliz Música Música De noche y de día te amo Música De noche y de día te extraño Música De noche y de día te llamo Soy muy feliz Música Tú me dices que lo nuestro se acaba, que el cariño para mi terminó Que no puedes ya vivir más atada, que es enferma tu pobre corazón Tu esposa buscas para dejarme, importarte la tristeza y dolor Y se queda aquí sembrada en mi pecho, la amargura y la desolación Me destrozan la vida, me siento perdido, me invaden los celos Me inunda el recuerdo por una sonrisa, por una caricia Yo diera la vida por ti vida mía Y cuando la noche con su manto lejos se posa sobre el firmamento Se morirá el amor, se morirá el amor Y apagará la llama dentro del corazón La vida es la ruleta, monedas sin valor El juego donde pierde el mejor apostador Música Aunque estás a mi lado, te siento tan lejos Cuando hay frío en tus ojos, pasión en tus besos Tu amor un suspiro que va con el viento Me voy consumiendo entre el fuego lento Y con el embrujo de tu peón Y con el embrujo de tu peón Se aleja mi sueño de amor y deseo Se morirá el amor, se morirá el amor Se apagará la llama dentro del corazón La vida es la ruleta, monedas sin valor El juego donde pierde el mejor apostador Se morirá el amor Música Se morirá el amor, se morirá Tantas veces dijiste te quiero No has podido entender lo que pasó, mujer Se morirá el amor, se morirá Me destroza la vida, me siento perdido Me invade de nuevo el dolor, mi amor Se morirá el amor, se morirá No sentiré más tu cuerpo Esa forma de amar y hacerme sentir de verdad Se morirá el amor, se morirá Te sacas un capricho pasajero Tal vez la existencia de un nuevo amor O una nueva ilusión Se morirá el amor, se morirá Sé que lo nuestro acabaría Solo esperaba que Te embragaras de mi vida mía De qué sirve una lágrima Si no es sincera Una mirada Que nada refleja De qué sirve una carta Que simplemente llega O una canción Si no se escucha siquiera De qué sirve un abrazo Si no internece O una caricia Sin la sensualidad que tiene De qué sirve un instante de amor Si verdades no contiene De qué dejar feliz Dejarte feliz Para que vuelva si puedes Porque el amor No se le puede mentir Una mentira que quiere No le duele a el amor Solo con verdades Si quiere de veras Porque el amor No se le puede mentir Una mentira le hierve No le duele a el amor Para ser feliz Música Música No me mientas No me mientas No me mientas Por favor Duele tanto una mentira Cuando se entrega el alma Y me entristece la vida No me mientas No me mientas Por favor Duele tanto una mentira Cuando se entrega el alma Y le hace daño al amor Música 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 Gracias por ver el video Quéreme con verdades, de esa manera se quiere de veras Para querernos más con sinceridad, es una forma nena de amarnos más Quéreme con verdades, de esa manera se quiere de veras Pero que no me mientas, que no me mientas, que no me mientas, te pido mamá Quéreme con verdades, de esa manera se quiere de veras Porque al amor no se le puede mentir, una mentira lo hace sufrir Quéreme con verdades, de esa manera se quiere de veras Música Sabías que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar, diera la vida entera por reír Que fácil es decir que sí, que fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me queda para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me queda para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso Tú no sabes saber Cuando el tiempo, con su manto blanco Nos pinta el cabello Y se acabe lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos dejen sin pie Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Estoy pensando Y no merece que lo piense siquiera de nuevo Estoy pensando Y con tu lloriqueo No, 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 que bueno me confuego No, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú la que fallaste Estoy pensando Que mi corazón dijo que no Y yo te repito que no Y no, no, no Estoy pensando Ven amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Sigo pensando No, 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 no Y no, 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 nooo No, no, no Estoy pensando Tú me enseñaste el truquito mamita Estoy pensando Mira el resultado, mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón dice que no Dice que no Y sigo Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos De otra persona Tú no sabes eso ¿A qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su manto blanco Nos pinta el cabello Y se acabe lo bello Y los años Que no admiten engaños Nos dejen sin pie Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Sigo pensando No, oh, 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 oh Tieno así No, oh, 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 oh ¡Gracias! Estoy pensando ¡Eh! Tú me enseñaste el truquito mamita Estoy pensando Mira el resultado, mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Oh, 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 y sigo